La guerra es la paz, lucha por estar tranquilo, la utópica y distópica ficción de un equilibrio, sentirte un enemigo inventado o de la guerra más idiota, proclamado ser un raso soldado. Esa libertad de ser esclavo de las ruinas y miserias que proclame el gran hermano perfecto. Es un trabajar, os hará libres y si cedes tus ideas, al pensar os hará mártires y muertos. Pueden cambiar tu pasado y tu futuro, pueden hacer que seas libre entre esos muros. No lees la verdad, ya no escuchas la verdad y ya no ves la verdad, ni la verás, te lo aseguro. Hay quien te vigila por pensar y por vivir un sentimiento, es la policía del pensamiento. Ese neolenguaje que te obliga a creer y que te enseñan a hacer cumpliendo esos mandamientos. Vives en el centro del ojo así que baila, mañana no existe si te mutila el ayer. Es el doble pensar y al objetivo adolecer. Vives en el centro del ojo así que baila, mañana no existe si te mutila el ayer. Es el doble pensar y al objetivo adolecer. Una dictadura disfrazada de libre, que vivimos vigilados bajo un yugo que oprime. Es la división de los que mandan para hacer creer que luchan y así nuestros cerebros engañan. El cimiento social de las naciones es el mismo, el camino a ser feliz es el camino hacia el abismo. Es la obligación por adorar un icono y vivir bajo el crono y la ordenación de lo que somos. Hay un ministerio del amor para el castigo, otro de la paz para la guerra entre amigos. Otro que se llama de abundancia, que hace que la gente viva al límite de nuestra subsistencia. Uno que se encarga de borrar la realidad o sea la historia. Si muere la verdad y la memoria, la hermandad, la resistencia lo intenta. Tener la libertad soñada en esa vida, algo más que vienda. Creo sentir el último hombre de Europa, todo bajo la tortura y la mentira que me arropa. El final es el mismo, muero en este teatro. 1984. 1984. Vives en el centro del ojo así que baila. Mañana no existe si te mutilan el ayer. Es el doble pensar y al objetivo adolecer. Vives en el centro del ojo así que baila. Mañana no existe si te mutilan el ayer. Es el doble pensar y al objetivo adolecer. 1984. 1984. 1984. 1984. 1984. El canal no te vigila. Vives en el centro del ojo así que baila. Mañana no existe si te mutilan el ayer. Es el doble pensar y al objetivo adolecer. El canal no te vigila. Gracias. Gracias. Gracias.